Campana navideña Tintontán, vamos a Belén Ha nacido un niño en el vase de Belén Tintontán, vamos a Belén Ha nacido un niño que nos ofrece todo bien Oh Navidad hermosa, oh noche sin igual, las luces iluminan como un gran celestial, mensaje dulce claro que al mundo da la paz, oh Navidad hermosa, oh noche sin igual. Niño tan, niño tan, vamos a beber, ha nacido un niño que no se puede beber de todo el día. Oh Navidad hermosa, oh noche sin igual, las luces iluminan como un gran celestial, mensaje dulce claro que al mundo da la paz, oh Navidad hermosa, oh noche sin igual. Niño tan, niño tan, vamos a beber, ha nacido un niño que no se puede beber. Niño tan, niño tan, vamos a beber, ha nacido un niño que no se puede beber. Niño tan, vamos a beber, ha nacido un niño que no se puede beber. Niño tan, vamos a beber, ha nacido un niño que no se puede beber. ¡Gracias! 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 Y al niño acostará, los ángeles del cielo, al niño cantará Acérquense muchachos, acérquense a cantar El niño está acostado, lo vamos a rodear Ya vienen los pastores, regalos de entrega Padrinas y cuadrinos, sujetas le darán Acérquense muchachos, acérquense a adorar Al niño Dios bendito, que mora en el portal Quintados a tus patas, sonido celestial Llegamos a brindarte en este lindo portal Chau! 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 Los pastores a Belén corren presurosos que llevan de tanto correr los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay, qué alegre el mar! ¡Ay, ay, ay, qué volverán! ¡Campan, pan, 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 de bebé! ¡Campan, pan, pan, de castaneras! ¡Y las castañeras! Un pastor se trompezó a media derecha y un borreguito gritó este aquí se queda ¡Ay, ay, qué alegre el mar! ¡Ay, ay, ay, qué volverán! ¡Campan, pan, pan, de bebé! ¡Campan, de castaneras! ¡Y las castañeras! ¡Ay, ay, ay, qué volverán! ¡Ay, ay, ay, qué volverán! Esos tus ojitos ya los va cerrando Pero está mirando todos mis delitos Adaloro niño, adaloro, que me limpia el mundo solo por mi amor Las lágrimas tiernas son pruebas que amas Pues padecen penas, niñito de mi alma Adaloro niño, adaloro, que me limpia el mundo Solo por mi amor Por cuna te ofrezco mi fiel corazón Mas no lo merezco, te pido perdón Adaloro niño, adaloro, que me limpia el mundo Solo por mi amor No hagas cuchiritos, duerme padre amado Que mi cruel pecado, os causa conflicto Adaloro niño, adaloro, que me limpia el mundo Solo por mi amor A dolor me mueve ver los animales Que finos y leales, tu amor los conmueve Adaloro niño, adaloro, que me limpia el mundo Solo por mi amor Quisiste por mi amor Quisiste por nombre y amarte Jesús Como padre amante, tu me diste luz Adaloro niño, adaloro, que me limpia el mundo Solo por mi amor Solo por mi amor Recibe gustoso, que me limpia el mundo Solo por mi amor Mi querido padre, mi Dios y Señor Que sufres alegre del frío y del rigor Adaloro niño, adaloro, que me limpia el mundo Solo por mi amor Solo por mi amor Adaloro niño, adaloro, que me limpia el mundo Solo por mi amor Adaloro niño, adaloro, que me limpia el mundo Solo por mi amor Noche azul guadalupana Dibujada por la cruz Y una iglesia provinciana Donde está el niño Jesús Cuando llegas a mi suelo Noche de la Navidad Hay más luz en el sendero Del perdón y de la paz Tus volcanes, de Tecari Se perfuman de copa Es la luna de mi valle Mi atar de cristal Hay estrellas en el alma Y en el aire Una canción como brisas de campanas Que me alegra el corazón Peregrina, noche santa Nacimiento de mi fe Navidad guadalupana Yo jamás te olvidaré Peregrina, noche santa Nacimiento de mi fe Navidad guadalupana Yo jamás te olvidaré Peregrina, noche santa Nacimiento de mi fe Navidad guadalupana Yo jamás te olvidaré Peregrina, noche santa Nacimiento de mi fe Navidad guadalupana Yo jamás te olvidaré Peregrina, noche santa Peregrina, noche santa Nacimiento de mi fe Navidad guadalupana Yo jamás te olvidaré Peregrina, noche santa Nacimiento de mi fe Navidad guadalupana Yo jamás te olvidaré Peregrina, noche santa Nacimiento de mi fe Navidad guadalupana Yo jamás te olvidaré Peregrina, noche santa Nacimiento de mi fe Peregrina, noche santa Nacimiento de mi fe Nacimiento de mi fe Navidad guadalupana Yo jamás te olvidaré Peregrina, noche santa Nacimiento de mi fe Peregrina, noche santa Nacimiento de mi fe Peregrina, noche santa Nacimiento de mi fe Asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna En el cantante de él, me voy a hacer desplazas que me ocupa Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Dele, campanas de Belén, que goza que me explotan tu rebaño Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios Dele, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que me van a caer Caminando a medianoche, ¿dónde caminas pastor? Te llevo al niño que nace, mi alma y mi corazón Dele, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que me van a caer Dele, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que me van a caer Dele, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que me van a caer Dele, campanas de Belén Dele, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que me van a caer Dele, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que me van a caer No seas inhumano, menos caridad El Dios de los cielos, te lo premiará Ya se puede vivir, y no molestán Porque es intentado, no voy a fallar Venimos benditos desde Nazaret Yo soy carpintero, el nombre es José No me importa el nombre de que me dormí Pues que ya les digo que no voy a vivir Posada te pide, amado casero Por solo una noche Mi esposa es María, es reina del cielo Mi madre va a ser el divino verbo Eres tu mujer, tus cosas María En frente de Dios, no nos nos diría Dios pague señores, vuestra caridad Dios colmé el cielo de felicidad Dios aranata, que al ver que me pedía A la Virgen pura, la hermosa María I feel like I need me to worry, erzähle en España A la Virgen pura, la hermosa María A la Virgen pura, la hermosa María A la Virgen pura, la hermosa María Sábado, la hermosa María A la Virgen pura, la hermosa María